¡Suscríbete al canal! ¡Messi! 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 Vamos a jugar primero Espero no sea tan Messi Observamos Vamos a empezar jugando el campeón de los muertos Muy bien Vamos a jugar la mano azul Vamos a jugar la gacha de onda Atacamos Luego el 3-3 Vamos a bajar ahí Vamos a bajar el adversario podrido Vamos a bajar el adversario podrido Vamos a bajar la gacha de onda ¿Qué hay que hacer? Vamos a bajar Sin ataques ¿Qué hay que hacer? Sin ataques Muy buena esa, muy buena esa, vamos a bajar el Temor Incapacitante, vamos a elegir Zombie, y atacamos con todo, muy bien. Otro líder de la jaudía. Vamos a bajar el Scav Armas Saturadas. Y vamos a bajar, vamos a Farahí, le damos al siguiente, atacamos con todo. Vamos a bajar otro adversario podrido. Tiene que matar tres criaturas. Una, ya empezó con la primera. Listo. Vamos a jugar la segunda partida. Podemos poner otro Temor Incapacitante más. Y sacar una muerte de Ébano. Vamos a poner otro Temor Incapacitante. Quiero jugar con las criaturas chiquitas. Y podemos jugar una de estas por si juega al... Juega una muerte de Ébano y poder jugar esta por si baja las chiquitas con... 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 Con el Carruaje. Vamos a ver, mesías, a ver en qué va. En qué va. Esperando al oponente. Lo esperamos. Gracias. Ok, va muy bien, 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 turno 1, turno 2, turno 3, conservamos ahí, vamos a bajar la colmina y vamos a bajar el campeón de los muertos. Ok, vamos a bajar el pantano, vamos a bajar la charla. Sin ataque. Muy bien. Ah, vamos, mató una criaturita y juega la hace de onda. A no ser que juegue el carroje ahora. Y juega aquí y juega, ¿no? Ponele un contador más, dale. Ataca y ponle un contador, dale. Así es. Sin ataque. Sin ataque. Esa que es. Vamos a bajar la hace de onda. Vamos azul, vamos a matarle al troll. Atacamos con las dos. Bien. Vamos. Después ponele un contador y jugar. Bueno. Puedes subir las dos cosas, ¿no? Va a ser uno, dos, tres y cuatro. Y subir los dos niveles. Pero bueno, se va a comer un montón de puntos el turno. Se hace eso. Igual, vamos a ver lo que hace. Yo quiero que ese crezca, crezca, crezca. Vamos a pasar. Sin bloqueos. Porque le voy a poner un contador más, uno más, uno a él. Seguro lo tiene. Se ve los pies de serpiente. Ok. Ok. Vamos a jugar ahí. Le damos siguiente. Siguiente. Atacamos con todo. Finalizamos turno. Muy bien. 3, 3, 3, ¿no? Ok. 3, 3. Resolvemos. Vamos. Mi turno. Ajá. 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 Vamos a jugar ahí. Acá podría atacar con todo, ¿no? Vamos a darle siguiente. 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 Vamos. Vamos. Atacamos. Atacamos, ya atacamos. Atacamos, ya atacamos. Atacamos y atacamos. Vamos a poner un control-1-1 ahí. Finalizamos. Vamos a resolver. Pasamos. A lo mejor podemos matar el troll. Resolvemos. Y ahí me jodió más. Pasamos. Pasamos. Dice que le quedan con trozos, ok Ah, le podemos matar al troll Muy bien Vamos a bajar otro hard No Atacamos con todo Muy bien Finalizamos Carruaje de Zika Muy bien Resolvemos Pasamos Mi turno Me gusta esto Zombie Listo Atacamos con esta Muy bien Ahora puedo atacar con la Colmena Con la Colmena Vamos a bajar el campeón de los muertos Y vamos a atacar con la Colmena Atacamos con todo Le sacamos Vamos a sacarle esto Muy bien Cláser Florador Ok, nos pagamos 4 Pero Sin bloqueos Vamos a bajar la Positud Vamos a bajar la Posición Mata, verá Acá acabamos con todo Vamos a darle esto Vamos a darle esto Ok, circula Vamos a cargarlo en serio Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a hacer un intento Vamos a hacer el siguiente Siguiente Atacamos con todo Lo peor que Él me ganaba la vuelta Vamos a poner el intento Ok Vamos a jugar la otra partida Vamos a jugar la otra partida Vamos a jugar la tercera partida Messi Asi Tenemos que salir a full con todo Vamos a jugar la última Vamos a jugar la última Muy bien Vamos a conservar Vamos a jugar la colmena Vamos a bajar el campeón de los muertos Vamos a jugar el campeón de los muertos Vamos a jugar la otra partida Vamos a jugar el campeón de los muertos Vamos a jugar el campeón de los muertos vamos a jugar el scap atacamos y atacamos ok salimos real salimos real espero que no nos mandemos ninguna esta no voy a jugar por ahora o la puedo jugar para terminar el partido puedo bajar la posición más cara también voy a atacar con todo el se defiende ahí va a ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 va a quedar a 1 ok vamos a jugar el raptamazmorra vamos a jugar la posición macabra ganamos el primer ok es turno de jugar contra huiga 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 vamos a lo vamos a ir vamos a jugar la gasa de honda este vamos a dejar para lo ultimo cuando ya no podamos hacer nada de nada la jugamos lo hito ok vamos a matarlo ahora vamos a atacar con la 1-1 ok vamos a bajar la scrap atacamos con todo haces un gran favor si lo rompes vamos a poner un contadorcito ok sin bloqueos vamos a bajar ahí atacamos con todo finalizamos ojo a la muerte de leo no ahora en fin el turno de él vamos ahí resolvemos pasamos pasamos vamos a jugar la muerte de leono un fantano va a ser 5-9 entonces si vamos a lo siguiente atacamos con todo quedo a 3 finalizamos turno ya lo quiero ver eso ponente acá vamos a pasar vamos a pasar ok muy bien que se gire todo para hacerles algo que yo voy a jugar la garra internal vamos a jugar la garra internal de ahí vamos a la otra partida muerte de leo no me salve Así que vamos a dejarlo Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo en otro sistema Vamos a poner Vamos a poner Vamos a comenzar también Y poner Otro temor Vamos a ver que tal nos va ahora Segunda partida Contra yuga Uyga No sé por qué digo yuga No sé por qué digo yuga Ok Está me sirve Me sirve esta Vamos a conservar La gase de donde está Para que yo juegue todo esto después Te vas a verificar Para el bien de todo La gase de onda Valle de onda No va a atacar la gase de onda Sino que se va a quedar A defenderse Ok Vamos a ver Vamos a hacer el siguiente Sin ataques Finalizamos Vamos a jugar Este es el Reptaman Magmorras Sin ataques Sin ataques Finalizamos Como ustedes que jueguen ahora Vamos a bloquear Dicha de tesoro Dicha de tesoro Ok Ok Vamos a jugar Este pantano Este pantano Pero no le paga contador Vamos a usar el siguiente Siguiente Atacamos con todo Vamos a jugar Uno, dos, tres No sé si voy a poner un contadorcito Algo de él A Mood por el borde por lo menos No No, a nadie Ok Ok Ok, ok, ok Ahora vamos a bajar la droga Vamos a bajar el adorzal intrépido, ok Vamos a bajar el adorzal intrépido Y apagamos Muy bien, y acá ya me estoy enojado Bien No se si es bueno o malo, pero voy a hacer esto Voy a montarle también su mamut. Ahora puedo hacer el tumor incapacitante. Vamos a darle siguiente. Siguiente. Sin ataques. Finalizamos. Ahora podemos bajar la muerta del león. Muy bueno. Que baje. Vamos a bajar. Ahí. Vamos a bajar el repta mazmorra. Vamos a elegir a... Zombies. Zombies. Ok. Atacamos con todo. Quedó a 4 puntiños. Ahora quedó a 2 puntiños. Lleva con 6. Ok. Vamos a jugar con ese nombre. Irrespetible. Segunda partida. Vamos a jugar primeros. No sé si está tan buena la mano. Vamos a ver con esa roda. 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 Esas de un maná acá en la mano. Pero vamos a ver. Como sale. Y si tenemos suerte también. Y si tenemos suerte también. un hogar Taking eagle. Espero que no se salga rojo y azul. vamos a jugar esta isla vamos a jugar esta a ver lo que irá a ver si va a estar algo que lo va a tener y que mucho menos no tengo ok vamos a jugar el pantano vamos a jugar el campeón de los muertos vamos a pumbay y atacamos con la 2-3 el adversario ya empezamos a estar de muchos puntos con la 3-2 vamos a bajar el adversario intrépido con la resta vamos a bajar el otro vamos a bajar el otro atacamos con todo vamos a ver si juega una chispita de 3 para uno de esos 2 si, chispita de 3, ok muy bien ah, yo puedo hacer el ancho carne por 2 vamos a hacer el ancho carne por 2 vamos a hacer el ancho substantial vamos a trabajar dentro vamos a minor let Levio vamos a bajar el ancho carne por 2 vamos a bajar el ancho clari Vamos a atacar con esas dos, muy bien, muy bien, muy bien, le falta un arrojo, arrojo Ok, dale prisa, le da prisa, le da prisa Está teniendo girado alguna vez esto para que vaya Por si no me salga a trogan chocando ahora, tirado por dos Vamos a jugar a Shader Y en ataque Busca tormentas Bien, el 4 patrón, que pena Ok, ok, ok Ok, ok Vamos Vamos ahí Muy bien Vamos al siguiente Atacamos con esta Finalizamos turno, que ahora creo que se va a hacer de noche Y se nos hace de noche para nosotros también 9 a 9 estamos Él tiene 6 criaturas, yo tengo 4 Yo puedo ganar bien, y que el pierda bien también. Me van a hacer como 20 puntos. Ok. 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 Ah, ya está perdido el partido. Así que vamos a defendernos con todo. 15 puntos y arrolla. Encima está quedando con todo. Vamos esta a esta. Vamos esta a esta. Y vamos esta a esta. Vamos a ver ahí como van todos los puntos. Exactamente. Ok. Vamos a jugar en la partida que viene. Vamos a sacar la muerte de Ivano. Uno. Dos. Vamos a sacar a poner un demonio intersectante. Este termina el linaje. Vamos a sacar dos. Vamos a poner otro. Este termina el linaje. Este termina el linaje. Este termina el linaje. Una opción. Vamos a sacar una opción. Vamos a poner otra opción más. Listo. vamos a jugar primero ok vamos a conservar la serie onda vamos a shudder ahora atacamos con todo ahora podemos bajar el stab atacamos y atacamos ok, y una ficha de tesoro vamos a hacer y bajamos el brazo de intérprete de pata vale, próximo turno vamos a bajar el adversario intrépido vamos automáticamente atacamos ok ahora podemos jugar algo de 4 maná rojecito, ok él se acerpó un poquito mejor la mesa vamos a jugar el maná oscuro la serie onda atacamos con todo van a pasar 2 esto es esto vamos a ver que fue el opulente, fijamos en Grand 7, ya fui acá obviamente que fui ok ok muy bien, muy bien, muy bien, muy bien solamente que en el próximo turno venga algo como para vamos a este ahí vamos a este ahí ¿en serio? atacamos con esta próximo turno, voy a comer 8, 10, 13 puntos espera, quedan 7, espera que venga un gancho carne o algo acá ya fui, ya fui ok, ahí no me voy a bajar nada un gancho carne por 4 puedo hacer, pero por 6 no, por 5 tampoco y por 5 también está con todo, dale ok, me salvé voy a terminar a atar todos los puntos difíciles sin bloqueos muy bien vamos a bajar el rip, tomas morras maldita maldita ya fue ya fue ya fue ya fue ¡Suscríbete al canal!